Saludos a Dios, por supuesto, para mis amigados, para el compadre de la Junta de Chocayuno, en mis amigados de la Junta de San Platena, nos vemos el jueves, primero Dios, el jueves 30, allá nos vemos en la Junta de San Platena. Poco a poquito, en que nos vamos al entorno aquí en la provincia de San Platena. Vamos a iniciar, jóvenes, esto que nos sirvimos para todas las mujeres, aquellas mujeres que ya han sido las idóneas por sus sentimientos. Este es un tema de sanso romántico que estamos promoviendo en la juventud en México. Eso nos dice... Vamos a bailar, eso nos dice, por favor, la salsa se llama... ¡Eso es! Vamos a bailar, vamos a bailar, jóvenes, esto nos dice, por favor, se llama... ¡Eso es! ¡Eso es! Esto nos dice, por favor, con la fin, la fría de la... ¡Apá, no! ¡Apá, no! ¡Apá, no! ¡Eso es! Con el corazóncito. Oño Sánchez. Bosqueteros de la rufla, mira. Áblale. Hasta profesores, diablo. Ahí viene, que raro. Áblale. Este tema, profesores, mi papá de lufla. Me confundía. Sacritorio. Ahí estamos, americano. Hasta americano, profesores. Los bailamos. ¿Qué dicen? Los bailamos. Bonitas salas a la caballura. Comencé con la misma piedra. Ahí está a ver. Ahí estamos, saliendo el foco. El Perú, el Perú y el Basilea, los amigos de Europa, el Perú, el Roca, lo ha lavado a la roca loca. La historia, 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 la Suave. Porque no me dijiste que todo va a cambiar. Esa respuesta de Tachito, la voz. Tachito, salvo aquí. Esa la poquilla de sabor. Marcela, el corazón. Topones. Blanca, el corazón. Vamos a subir al rabísimo. Andrés de la copa. Vamos a subir al rabísimo. Andrés de la copa. Con el mercado, con la misma piedra, con la misma piedra, con la misma piedra, con la y con la misma piedra, 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 Para el señor, no me ocurre venir, para el señor de la salsa. Ahí está el Jackie, la Baja Perros, el Pino Chávez. Vamos a subir la salsa, esta noche. Vamos a subir la salsa, esta noche. Vamos a subir la salsa, está elgreen. A partir de aquí también va a subir la salsa, esta noche. Vamos a subir la salsa, esta noche. ¡Gracias! 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 XOR ¡Gracias!